Si bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo en la misma canción ¿Qué tal, diablitas? ¿Qué tal, diablitos? Aquí es tu amigo Diablo Rap Por tantos una vez más Muchachos, hoy día venimos con un video muy especial Porque lo vamos a estar trayendo del canal El Corral de Jimmy, ¿ok? Esas seis humillaciones de asesino Había creado que iba a traer asesino Blon, pero lo pensé mejor, muchachos Porque esa batallita de asesino Blon escrita va a venirse después de este video en el directo que tenemos hoy día, ¿ok? 10 de la noche de Chile, 7pm de México, muchachos Ese directito hablando un poquito Y vamos a traer esa batallita de asesino versus Blon escrita Ya porque va a ser un directo cortito Porque este servidor mañana trabaja día sábado Así que vamos a traer un directo cortito de una hora y media, dos horas aproximadamente Ya para ver si está reaccionando a esta batallita Ahora nos vamos con esas seis humillaciones Muchachos, estamos cerca, pero muy muy cerca, cada vez más cerca de los 8000 Así que nada, muchas muchas gracias por todo el apoyo Gracias a los que se suscriben, gracias a los que están llegando Gracias a los que siguen ahí, sobre todo muchachos Que son unos grandes muchachos, ¿ok? Así que muchachos, vayan y suscríbanse al canal del Corral de Jimmy Que la mayoría, si no todos, deberían estar suscritos ya Y obviamente, suscríbanse al canal de tu amigo Diablo Denle like, compartan, dejen su comentario Las batallas que quieren que traiga, sobre todo estas batallitas que me las dejaron hace poquito Ambas quería traerlas, sobre todo esto de las seis humillaciones del Corral de Jimmy, ¿ok? Y ese asesino Blon escrita Así que muchachos, se viene cargado este viernes de free Y también descritas, así que nada muchachos, les vamos a dar de lleno Y no se olviden, si quieren hacerse miembros del canal por 1500 pesos chilenos Son bienvenidos muchachos Así que nos vamos de lleno a la batalla Perdón, a la batalla A las seis humillaciones de asesinos que fueron demasiado lejos Según el Corral de Jimmy Ok, le damos Y durante su camino, una gran cantidad de competidores han sido aplastados sin perdón alguno Esta edición trata precisamente de eso Seis humillaciones de asesino que fueron demasiado lejos Empezamos con esa persona que le faltó el respeto a asesino en plena batalla Pero para llegar a esa primera humillación, antes necesitamos contexto Y es por ello que debo explicarles por qué todos los freestylers de la banca Explotan con esta rima de asesino contra Gassir Hermano, y no solo lo de la banca Sino que nosotros también nos volvimos locos Hay videos, sobre todo en esa reacción de asesino Gassir La reacción de Chico Mito, Udito y yo Cómo nos volvemos locos con esa barrita Así que no lo han visto Pasen y vean ese video muchachos Hay una razón por la que Skone y muchos otros se quedaron con las manos en la cabeza Incluyéndome, aunque la mía era la otra cabeza Estas líneas son de gran significado Porque asesino siempre ha luchado por compartir el freestyle en cada rincón del mundo Panamá, Costa Rica, Colombia Antes de que las batallas se expandieran Entre otra variedad más de países No en escenarios grandes, ni con pantallas gigantes Lugares que otros competidores de la élite nunca pisaron Más sin embargo, aquí estaba Mauricio Representando Son batallas no tan conocidas que transmiten muy buena vibra El representante local podía medirse con el considerado mejor de la historia Y eso hacía de esto un espectáculo fascinante para el público Que a su vez servía como impulso rumbo al desarrollo de la cultura Sobre todo en esa película, ¿no es cierto? La 1, si no me equivoco Que le viene a quitar el protagonismo a Woody, obviamente Brutal Brutal lo que asesino Muchachos, ¿por qué estamos reaccionando a este video? Y no a la de Blon, asesino escrita Porque, por el tema de copyright Ya, si hubiéramos traído esta Lo más seguro hay alguna batalla que salte copy Y no vamos a terminar de verla Si la estamos viendo en directo Pero la de asesino Blon Me imagino que no va a saltar copy Así que podemos verla tranquilamente en ese directo ¿Ok? Así que en un par de horas más Directo Viendo asesino Blon Batalla escrita Porque va a ser un directo cortito ¿Ok? Los competidores de estas organizaciones Siempre trataron a Mauricio Con mucho respeto A excepción de una en particular Asesino llegó a Colombia A batalla de campeones Y se enfrentaba al H En los cuartos Ok El H le faltó el respeto asesino Por lo que estoy entendiendo Y hermano Más que respeto Hay que mostrarle a este señor Mucho más que respeto Por lo que ha hecho por el free Y sobre todo por el rap También mexicano, bro Brutal Brutal Y un sinfín de más cosas Que para qué la vamos a seguir hablando O sea, la hemos hablado en todos Prácticamente todos los videos Aún nunca le hizo un solo gesto Pero H cruzó la línea por mucho Porque se puso a gritarle en la cara Mientras asesino estaba rapeando Esta falta de respeto Lo único que consiguió Fue una humillación instantánea ¿Qué más? Por favor chavos Que les pregunten Mejor hubieran puesto Al dog igual tú Que él A este MC Mejor que no se apunten Y cuando esté enfrente a mí Mejor que se repunten Oh, yo Yo voy a flow Y tú que te pregunten ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Cállate No me interrumpas No estoy en mi asunto Puto A poco cuando tu mamá Está en la esquina Y yo voy y le interrumpo A poco cuando tu mamá Es verdad que no Cuando tu mamá Entonces callé ese cuate Con yo aquí en mi Microsoft Porque empieza a decir huevadas Y ya tomó su turno para rapear Y el puto no dijo nada A poco cuando tu mamá A poco cuando tu mamá Testigos aseguran En el 2014 El asesino buscaba venganza Y un par de años después La oportunidad había llegado En la internacional de supremacía El quinto escalón había explotado Sonny formaba parte de esa explosión Y por ende Se esperaba que una vez más Pudiese vencer al mejor de la historia Lo que no se esperaba Era la paliza que estaban por darle Porque asesino Ya no estaba borracho Este video ha sido viral Y más que conocido lo de Sony Brutal Eso no lo había visto hermano Que bestialidad La que acaba de hacer un mago Buah Buah Que bueno que es la puta madre Que les diga Hasta Sony terminó votando por asesino FMS Internacional Jornada 2 Buenos Aires Argentina Quiero ver eso Quiero ver eso Quiero ver eso Que quieren que les diga Hasta Sony terminó votando por asesino FMS Internacional Jornada 2 Buenos Aires Argentina Ok Aquí lo que estábamos hablando Ven Había algo que podía saltar el copy Y tanto FMS como Red Bull Son muy severos en el tema de copy En directo Ok Cualquier cosa te lo bajan Entonces preferible haber hecho esto ahora Y el directo tranquilamente disfrutarla de asesino Blonde Nadie se esperaba un carajo del estigma contra Kaiser Y acabó siendo una batalla legendaria Brutal Batallona Kaisers siempre ha sido un referente infravalorado fuera de Chile Y esto sirvió como prueba del potencial que aún mantenía Por otro lado La liga más infravalorada de ese entonces Era la FMS México Pocas personas daban la oportunidad a otro competidor que no fuese asesino Y en este internacional Estigma sorprendió al mundo Consiguiendo que las miradas apuntasen hacia él Y hacia la liga mexicana Es que hermano De verdad Batallón Esa de Estigma Versus Kaiser Está en el canal bro Si quieren pasar a verla Está la reacción en el canal Bestialidad Una puta bestialidad de esa batalla Completa La siguiente jornada fue la sexta Que alcanzó por primera vez Los 100.000 espectadores en directo Era un récord para la FMS México Y todo gracias a Estigma Que en esta fecha Se enfrentaba contra Asesino El desempeño de su batalla con Kaiser Hizo que miles de personas se convencieran De que romper el invicto de Mauricio en México Era posible Estigma era el elegido de las masas Creo que esta batalla la trajimos al canal Y no estuvo bien Estigma en esta batalla Mouse se los comió Con papitas Y las expectativas del público Superaban el peso Que día a día sostienen sus rodillas Porque yo no soy de las instrumentales Hoy voy a retirar a los principales Porque son los mismos Los carteres son iguales Hasta aquí el día de hoy No veo que dejen sin lugares Perdón Me equivoqué Me desvase del lugar Desafortunadamente Estigma perdió Antes de que empezara la batalla El peso de esas expectativas Lo destruyó por completo Se notó Estigma había decepcionado al mundo Pero lo peor del caso Es que esa cara refleja Que el mas decepcionado de todos Era el mismo Apenas y comenzaba el enfrentamiento Mas sin embargo Asesino estaba dispuesto a matar A alguien que ya estaba muerto Se burla más sencillo Se burla Lo hago como a las mujeres 28 días No digas que es porque la respetarías Es que rimaste mucho con IA Y al llegar a esa terminación Tu llamas no tenías Por eso es que me hiciste Soy como policía Te dejo un agujero Como maldita alcancía Y dime Cuanto me debe la lotería Teniendo en cuenta Que le pegué al gordo Todo el día ¡Echo! ¡Oh! Suena Y si no te entrena Tiene para acá Que te envenena Yo soy aquí El excelente Vieron en mi pie Todas rondas En el otro continente Y eso lo sabe la gente Pero si no soy yo Se ponen muy poco exigentes Y dicen que este es excelente Le festejan Que le saco réplica Al suplente Como diablos Como diablos No te puedes comparar Con el diablo Está nervioso Porque está enfrente De quien admira Yo no tiro nada Porque digan Esta mierda Que te inspira ¡Oh! Dijiste que querías Bro, es que es brutal Lo que hace Mau En esta batalla Abusa de estigma ¿Tienes mis tenis Hace rato? Estás soñando De verdad novato Hoy te pongo en el piso Y con ellos te maltrato Cumpliste tu sueño Por fin estás En mis zapatos ¿Entendiste? ¡Oh! Hermano, no es solo La rima Ni cómo decirla Sino que es que este señor Tiene un delivery De locos arriba del escenario Y es que, insisto Hay algo que no haga bien Este señor ¿Cómo resiste? Por eso es que llega asesino Y lo mata Siempre se percatan De que los dejó Siempre como si fueran Las rimas ratas Hoy me agarraste enojado Voy a hacer sagrar Al estigma Que llueve Sobre mojado ¿Entendiste? Oh no Tú quieres tus chistecitos Por eso es que yo Vengo a hacértelo Bien despacito Yo cuando hago rimas al momento Los hago ¿Qué te cuento? Tú te pusiste de acuerdo Porque él no dice ruido Él dice tiempo Así que no nos mordas Con ese experimento Si quieres yo te enseño Te doy un par de clases De cómo es que se hace Matar en el momento Un monumento Un desenlace Rayo láser En tu cuerpo Y se va y se muere el puto Mira cómo lo disfruto Hoy parece que a los dealers Ejecuto ¿Entendiste? Porque la plaza está de luto Sin piedad Mau ahí Contra Contra estigma hermano Sin piedad Brutal Lobo volviéndose loco El banco volviéndose loco Es de verdad Lo que hace este señor No hay palabras No hay palabras ya No nos quedan palabras Para determinar Lo que hace este señor Una locura Solo podía decir que sí Con la cabeza Mientras asesino Le daba con el cinto En forma de rimas Era un padre Regañando a su hijo Y esto no termina En 2019 Porque lo hace de nuevo En 2020 Hermano Es que insisto He hablado tanto De esta rima En video que aparece Pero para mí es La rimasa El puto minuto entero De Mau Es una puta locura Ojalá Que no me corte El corral de Jimmy Este minuto Como lo hizo Rap Bullion Hermano Ojalá que no Y dos No sé que tiene Asesino con estigma Pero siempre que se lo encuentra Le mete una putiza Histórica Que me ves pinche bastardo Al menos me ve de frente Wey Deja de separarlo Y te estoy viendo aquí Estoy viendo a los MCs A los que de verdad Representan el free ¿Qué pasó? Nadie veía la liga Fue por eso que volví Hijos de puta Volví más por ustedes Que por mí ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Por la verga putos! ¡Gabrón! ¡Por la verga putos! ¡Nadie me va a sacar putos! Y si quieren ahorrar tiempo Que le pasen todos juntos La cabra no se baja El carajo Te raja Mi hermano Te gano Con estigma El nombre te ganaron Que estigma de verdad Ponte cápsula en las manos Última Qué locura Última ¿Quieres ver este ingenio? Que me crucifica Ese va a ser su premio ¿Hablas en serio? Crucifícame Y alábame por dos milenios Peso histórico Ya Bíblico Habla de la De la batalla De estigma Verso estigma El chileno ¿No es cierto? Donde le ganó Por primera vez El estigma chileno Al mexicano Lo de Herodes Lo de Cristo crucificando Lo de Capsus Porque es un falso estigma Bro Es que de verdad No hay patrón Sin Que no tenga una base Un fundamento ¿No es cierto? Porque lo que hace este señor Es brutal Más encima respondiendo Con los punch brutal Es que masacra estigma Es que lo masacra Bro Es que que minutazo La puta madre Que puto minuto Bro En mayo del 2015 Guerra fue anunciado En Argentina Una competencia De freestyle Que tendría Como batalla estelar Asesino Se habla de que en un principio Se le buscó a Código Como rival Pero este último No aceptó Por lo que Onderdan Fue la segunda opción Ambos se enfrentarían En una guerra De escritas Y para confirmarlo Asesino subió Una improvisación A su canal oficial Invitando a todas las personas Que pudieran asistir Ok En contexto Código no quiso aceptar Y va underground Ok Underrap Por el otro lado Onderdan Respondió a su confirmación Con otro video En el que les pedía A los argentinos Asustar al mexicano Con gritos Y tú no me mostraste Tu respuesta Por Youtube Diciéndole a la gente Que me expande Con el ruido Del blanco y azul Ahí es donde El término Maldito marica Encaja contigo Con esa actitud Pues si querías Que escuchara Como ruge Argentina ¿Por qué no lo hiciste? ¡Tú! Bro Esta batalla Vimos una parte En el canal De Chico Mito Ok Está esa batalla completa Yo no la he visto completa Pero Aquí Si dicen que lo humilló Qué ganas de traer Esa batalla Porque Me parece Que es digna Es digna Sin saber Qué es lo que iba a pasar O cómo es que lo trataría La audiencia Asesino estaba listo Para hacer Lo que mejor Sabe hacer Oye Oye Te doy clases De clásicos Soy frases grabadas Sobre cassette Dando un set Hablo y hago lo gen Y la clavo en el aro Cual que hay mi carnet Tu cuello se ve jugoso Y mis vampiros tienen set Ponerse un buffer Y yo pongo este bufón En el bufé No vale el código Pero Vine a borrarte la sonrisa Como los malos cómicos Qué suerte tienes Tantos meses Deseando morir En mis manos Si fueres el próximo Vente No me mires de frente Ni tires balas corrientes Ni respires el aire Del ambiente Porque ya lo puse tóxico Ponte máscara Ponte máscara en tu casa Es para que no te contagies Con mi voz Escucha en sí Microscópico El romance Que vives con las rimas Solo es un amor Platónico Ya que si estás Haciéndole frases La que se aparece En tus sueños eróticos Te voy a ejecutar Con técnica De traficante De narcóticos Será un espectáculo El público Quedará túnico Van a perdió Ver tus lágrimas Estúpido Además de masacre De páginas De periódico Te van a doler Los recuerdos Como a la mente De un alcohólico Trato un flow Más colorido Que un plumífero exótico Si sumo a la tarima En el clima Hay un promóstico Violentas Ráfagas de viento Y tormentas De pólitos Pau el asesino Está orinando Tu pórtico Sembrando en años Futuros daños psicológicos A EGTT Los alucines De Jim Morrison La puta madre Te voy a dar la llena Degollada En el ritual diapólico Te estoy violando A la inocencia Como padre católico Llenando con vómito Tus carros alegóricos Después de este momento Tu nombre vuelve a ser anónimo Además de que jamás Volverás a cagar solito Que puta locura hermano ¿Y de verdad se atreven a enfrentarse A este señor En escritas bro? El público No había hecho caso A Underdan Estaban ahí Para ver una pelea Que se había convertido En masacre A pesar de esto Asesino Mostró misericordia Y en su segunda ronda Le otorgó La posibilidad De abandonar La batalla Más encima Piensa en la segunda fase De la trilogía De tu sufrimiento Conforme el tiempo pase Cada frase Más escarniento En tu pensamiento Te falta mucho acondicionamiento Años de entrenamiento Años luz de talento No estás al nivel Así que te daré la oportunidad De retirarte en este momento Desde ese entonces Underdan Se dedicaba a la música Y entre sus temas Se encontraba 27 Un rap romántico Que gira en torno A su relación Y lo especial Que es ese número En su calendario Asesino lo escuchó Y digamos Que decidió deformarlo Hacer su propia versión Y este fue el resultado Ok Fíjate que escuché una canción Donde contabas Una historia muy bonita De tu relación Un adolescente Haciendo rap romántico Vaya Pero que innovación Joder Su santa madre 27 es el título Y que ridículo Suena cada renglón Por eso mis testículos Quieren cantarte Su propia versión 27 Puedo tomar tus glúteos Y pegarles con un tubo Hacerlos pedazos Con un mazo O azotarlos en el muro Lanzarle balas Flechas Batadas de canguro Bombas Misiles Granadas Y golpes de chudo Con un bar Con un bar Con un palo De golpe lujo Con el pie Con el puño Metiéndole un luchador De sumo Puedo volverlo líquido Puedo volverlo humo Inyectarle cianuro Papearlo tan duro Que llega al futuro Papearlo por una El circuito de motocross Enduro Mandarlo en el inframundo Dejarlo en fracciones En una fracción De segundo Lo estrangulo Lo dejo caer Desde el espacio Como el de Sandra Pulo Son 27 27 27 formas de partir del culo La puta madre Lo que acaban El sonoro Y más encima Jimmy Las va numerando ¿No cierto? Y te deja claro Que dijo 27 formas de partir del culo Brutal hermano Al principio no entendía Por qué estaban los numeritos Porque en la batalla Escrita contra Arcano Si no me equivoco Está parecida Y te están explicando Todas las barritas En la caja De comentarios Pero acá Claro La está numerando Para que nosotros Estemos claros Que son 27 formas De partir del culo Hermano Brutal Gracias Jimmy Quedó perfecto No hay mucho más Que decir Brutal Asesino continúa Dominando ronda por ronda De principio a fin Hasta el punto En el que las mismas Personas del público Le pedían Que detuviera la masacre Y yo no sé Por qué presumes Tanto tu carrera Si esa mierda No es carrera Solo es un paseo Resumida A tres videoclips Un concierto al mes Y un par de torneos Ganaste cara de perro Pero tienes cara de gata Y dime Si ya no compite Ni el Sony Ni el Cody Ni el Papu Ni el Tata ¿De qué se trata? Te llevaste pa' tu casa Una medalla Que ojalá ¡Bua! ¡Qué manera de humillarlo! Tú no me aguantas Un 4x4 primor Ni un 5-5-5 Como escritor O sea Cinco rounds De cinco minutos Sin cometer un error ¡Bua! 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 Hermano ¿Cómo saca eso? Señores ¿Cómo? ¡Oh qué locura La de Mao! Un 4x4 primor Ni un 5-5-5 Como escritor O sea Cinco rounds De cinco minutos Sin cometer un error ¡Bua! ¡Bua! Déjalo Que está muerto Mao La puta madre Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue hermano Parte de la comunidad De freestyle Incluyéndome Teníamos puestas Expectativas enormes Sobre Blon Luego de una década Buscando la nacional de España Hermano no me digas Que va a salir La que voy a traer Ahora de batalla escrita Por favor No me cagues Jimmy Lo que ven en el directo Finalmente consiguió coronarse En 2022 Qué grande Tras una oleada de intentos Esperábamos que esto No fuera en bando Qué grande Y aunque se encontraban Otros dos representantes De España Yo nunca le perdí la fe Hasta que eligió Asesino Hermano Yo tampoco le había perdido la fe Dije que iba a ser La revelación del torneo Que iba a ser la sorpresa Que iba a estar entre los cuatro Primero Hasta que también eligió Asesino y Miriamito Y dije Se fue a la chingada Mi predicción hermano No te esperabas Esto claro No te esperabas Que eligiera Y que te diera Un disparo Pero he venido Pa' dejártelo claro Porque tengo los cojones Cuando siempre le han faltado Que de los cojones Es cabrón Me eligió En la competición Es muy valiente Quiere ser campeón Está lleno de valientes El panteón Está lleno Es el valiente Top 3 Dije en mi video de reacción Esta rimasa Que se tiró Asesino acá Bro Es más No sé quién No recuerdo bien Leo Creo que se llamaba El sucriptor Que dijo en un directo En el canal Chico Mito Que parecía Para él Que se la llevaba Blon Hermano Es que Blon No tuvo Oportunidad Contra Asesino acá No tuvo Ni siquiera Una puta oportunidad Lo que hizo Asesino En las temáticas Y en esta En este 4x4 Es una locura Muchos consideran Que elegir Asesino En primera ronda Es un acto De valientes Pero se olvidan De que también Puede ser Todo lo contrario Blon pudo haberse Conformado Con la nacional De España Y el elegir A Mauricio En la primera ronda Era tan solo Una vía de escape Rápido Al final de cuentas Nadie va a culparte Por perder en contra Del campeón Pasado en su casa Y todos van a aplaudirte Si le sueltas Un par de rimas La verdad Es que no podemos Conocer sus motivos Reales E independientemente De lo que haya cruzado Por su cabeza El hecho de irse Tan pronto Luego de haber luchado Tanto por llegar Hasta aquí Es simplemente Triste Asesino Con una década Invicto en México Entró desatado Nunca creí decir esto Pero quería Que se detuviera Estaba atacando Sin piedad a Blon Y esas líneas Me estaban doliendo Esta masacre Hacía sentir Que la oportunidad Fue en vano Yo siempre perdiendo Tú siempre ganando Voy a cambiar la historia Llevo esperando 10 años Llevo esperando 10 años Para poder Venir a los gallos Me comparan con él Lo que tardó en ganarla Yo lo llevo sin perder Respuestas Ahora 2019 Fue el año En el que la popularidad Del freestyle Despegó al espacio Las batallas Habían explotado Lo que antes era el lumber Se había convertido en moda Las ligas Comenzaban a profesionalizarse Las internacionales Que antes ocurrían Cada medio año Empezaban a organizarse Cada semana Y aunque se comenzó A sobreexplotar El medio De manera desmedida Tuvimos muchos Enfrentamientos Y dinámicas distintas Que nunca antes Habían visto Que su hijo Que su hijo Me la pela Que su hijo Que dice este chico Que yo soy su hijo Eso dicen de veras Esto es lo que pasa Si tus hijos Se revelan Muy buena Muy muy buena La internacional The God Level All Stars Se festejaba en Perú Y aquí Tuvimos de regreso A la dupla De Pangea Así como asesino Chuty También tiene de hijos A una gran cantidad De competidores Del circuito Y los ha vencido Tantas veces Que de verdad He perdido la cuenta Y este fue el día En el que esos hijos Se unieron Para rebelarse Chuty no podía Permitir esto Y de padre a padre Asesino le muestra Cómo educar A sus bastardos Entre padres Entienden Y qué mejor manera De cerrar Que con estos dos Intercambiando lecciones Familiares Sobre su árbol Genealógico Con esto Me despido Hermano Espero que lo hayan disfrutado Y nos veremos de nuevo En otra edición Lo disfrutamos Adiós Brutal Brutal El trabajo De Jimmy Si escuchan un avioncito Que va pasando por ahí Nada que hacer Hermano Brutal 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 El videito Las seis humillaciones Tenía muchas ganas De traerlo Estamos cumpliendo Así que Espero lo hayan disfrutado Muchachos Lo que hace asesino No tiene lógica No tiene explicación Y ya no tenemos Palabras para Para definirlo Espero que hayan disfrutado Muchachos Nos vemos en un ratito Más en el directo Ok Con esa batalla Se haciendo blon Y vamos a estar conversando Echando la talla un ratito Va a ser un directo cortito Porque mañana Este señor trabaja Ya pero Ahí vamos a estar Echando la talla un ratito Vamos a estar probando Camarita nueva Ok Yo estos videos Los voy a seguir grabando Con la cámara que tengo Porque tengo problemas Para grabar Si es que no es con esta cámara Y con la otra camarita nueva Vamos a estar haciendo Los directos Para que no haya problema En esos directitos Con ustedes muchachos Así que Perfecto Les vamos a estar estrenando Hoy día Espero que hayan disfrutado Muchachos No se olviden de darle amor Al canal del Corral de Jimmy Ya La mayoría me imagino Que está suscrito Y obviamente No se olviden De suscribirse Al canal de tu amigo Diablo Dale like Comparte Deja tu comentario La batalla que quiere que traiga Activa la campanita Que muchas veces Youtube no visa Y si quieres ser miembro Por 1500 pesos chilenos Bienvenido sea No saben cuánto ayuda Porque nos vamos A fin de año A esa internacional De Red Bull A Colombia Muchachos Estamos juntando ya la platita Y vamos a ver Moviéndolos contacto Porque va en serio Por lo menos Huguito Chico Mito y yo Estamos listos Ustedes Confírmenme Nos vemos allá en Colombia Espero que si muchachos Y también Como espero que hayan disfrutado Que tengan un buen inicio De fin de semana Nos vemos más ratito En el directo Y tu amigo Diablo Se despide Nos vemos muchachos Adiós Si bailas con el Diablo Siempre lo harás a su ritmo En la misma canción